Buenas, ¿cómo están? Espero que lo han pasado bien. Es un telón verde que hay atrás, porque no funciona. Este día, por ser especial, te invitamos a participar dándole like, oye como lo oyen, da like, suscribiéndote y compartiendo nuestro video en un celular, adivina cuál. Este Samsung Galaxy ATV, nuevo Samsung Galaxy, aquí lo tenemos, nuevecito de paquete, puede ser suyo aquí, suscribiéndote a este canal, dándole like, y compartiendo nuestro video, como dije anterior, te podrá ganar este celular, después de hacer un desbobo con este celular, este celular, este celular, este celular, este celular, puede ser suyo, solamente participando, como yo lo habéis dicho. ¡Me pinta a la voz!